Maluma lanzó su colección de ropa con un desfile en el cual aprovechó para promocionar además un nuevo álbum Pretty Boy, Dirty Boy, como quien dice, mató dos pájaros de un solo tiro. Cuéntanos un poco de tu lanzamiento de este álbum y además de tu línea de ropa. Bueno, estoy feliz, definitivamente es una oportunidad muy bonita para seguir mostrando mi música. Es mi nuevo disco, es mi nuevo lanzamiento y aparte de eso venimos ligados a una campaña de línea de ropa muy bonita que también pues yo creo que es para mostrar esa otra faceta, esa otra pasión de Maluma y gracias a ustedes por venir y ser protagonistas también de este bonito evento. ¿Qué vamos a tener? ¿Un adelanto de esa colección? Un adelanto de la colección es lo que ustedes me han visto ponerme durante este año, lo que me ha gustado ponerme, lo que me ha sentido un poco cómodo y yo sé que les va a encantar porque no solamente va a haber para hombres sino para mujeres, para niños, para niñas, mejor dicho, les va a fascinar. ¿En qué está inspirado? ¿En qué está inspirado? Nada, lo que me gusta ponerme a mí, en mi comodidad, en lo que ustedes ven en mi día a día, en mi Instagram, que eso ha sido como un puente para mostrar los gustos de todos ustedes, entonces está inspirado en la ropa que me gusta y me hace sentir cómodo. Gracias a todos ustedes, a toda mi gente de Panorama, a toda mi gente que nos está viendo en este momento, Dios bendiga, parceros, y espero que se disfruten el disco y esta bonita línea de ropa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!